¿Por qué? No porque quiere estar escondida, me encanta estar con el pueblo de Dios. Pero había otras personas que estaban cantando, estaban haciendo su participación también. Y para no interrumpir, ¿quién dice amén? Estoy muy contenta de regresar a Norte, Carolina. Y mire, en este cielo hermoso, con que no llueva, y si llueve, pues nos mojamos. La lluvia es bendición de Dios. Amén. El disco lo titulamos, el disco nuevo, Rua de Hashem. Y usted dirá, ¿qué es eso? Repita conmigo, Rua de Hashem. Usted ya está hablando hebreo. Un aplauso porque está hablando hebreo. Amén. Significa Espíritu de Dios. Vamos a cantar más al rato, a la segunda parte, que nos toque ese canto nuevo. Amén. Porque queremos que Rua de Hashem, el Espíritu de Dios, penetre en nuestra alma, penetre en nuestro corazón. ¿Quién dice gloria a Dios? Y vamos a empezar esta tarde maravillosa haciendo tres cosas. Número uno, hemos venido a dar gracias a Dios. ¿Quién tiene por qué dar gracias hoy? Todos, ¿verdad que sí? Número dos, hemos venido a alabar a Dios. ¿Quién trajo sus manos? ¿Está quién? ¿Y dónde está Dios? ¿No falta qué? ¿No falta qué? Nosotros al final vamos a decir, ¿dónde está Dios? Hay felicidad. Porque si nada falta, estamos felices. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Su palabra dice que donde uno, dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente. Si usted lo cree, un fuerte aplauso a nuestro Dios que está aquí. Si me le sube la música, joven, más alta la música, vamos. Hay paz, donde ama mi paz. ¿Qué está? ¿Dónde está Dios? Hay felicidad. Hay felicidad. Hay felicidad. Una vez más que te escuche, católico. El micrófono como estaba. Hay amor. Más clarita la voz.